...pero no va a cerrar el camino como se hace ahora, hasta que se resuelve el conflicto, que como sabéis, tarda 15 o 20 años, si vamos por la vía administrativa, ¿no? Sino que esas medidas cautelares vayan, de alguna manera, efectivamente, que el juez reconozca que ese camino está ahí, porque el camino permanezca abierto. Otra cosa distinta es que nos pongamos de acuerdo con el trazado del camino, si pasa 200 metros más arriba o 200 metros más. Lo que no se puede es impedir un derecho que tenemos los ciudadanos a pasar por un vial público, como se nos está impidiendo, en la mayoría de las ocasiones, y ahí la foto, pues, tenéis muchísimos ejemplos. Yo creo que con esta línea debemos empezar a trabajar, a hacer propuestas, y, bueno, muy bien, que nos da un pasito más, y ir sentando en los banquillos, aunque no nos guste, con los medios que tengamos, pues, tanto a algún propietario como a algún responsable de la Administración. Porque estamos, como os dije antes de la presentación, ¿no?, muchas veces nos estamos hartos de trabajar y vemos que amantamos muy poco, muy poco. Y esto, la verdad, es que te desanimo un poco, ¿no? Pues nada más. Dicho esto, pues, tomé la palabra con uno. Sí, yo quería incidir un aspecto que me parece fundamental que está en una línea, y es que o implicamos a las fuerzas políticas o la eficacia del trabajo que se va a decir dependiendo de la voluntad de los ayuntamientos. Por lo cual, es fundamental implicar a los políticos. Es fundamental llevar el problema político de los caminos públicos a la debate, a la escena, al posicionamiento de los diferentes partidos. Y yo insisto, creo que las elecciones municipales del 2015 es una ocasión de oro para proponer, referir, exigir que la problemática de los caminos públicos vaya, en los programas municipales, de los compromisos políticos de cara a las elecciones. Y eso hay que complementarlo con las gestiones en la institución. Yo creo que hay un problema. Y es que, de una forma que yo me estoy hablando, y vosotros he visto en la ronda, es que está bastante polarizada hacia el sur. Es decir, realmente, salvo los amigos de Baja la Onda y los camineros del Real, las otras organizaciones están fundamentalmente más en el sur. Hay una presencia en Castilla-La Mancha, hay una presencia en Castilla-León, pero lo cierto es que no llegamos al periodo de Madrid. España, pues al final, sigue siendo una estructura radial, sigue dependiendo más de lo que quisiéramos todos, de la capital de Madrid. Entonces, hay que hablar con los partidos de Madrid, hay que morirse en Madrid. Hay que conseguir que Madrid tenga que tomar interés por el tema de los partidos. Y para eso yo sí que creo que si vamos a estar hablando de la asamblea de la PIC, de cómo nos vamos a valorizar el objetivo que marcamos para el 2015, yo creo que uno de los objetivos sería pensar en buscar a alguien que nos ayude, alguien, compañero nuestro, que desde la propia Junta se encarga un poco de las tareas de relaciones institucionales, de la comunicación en Madrid, concretamente, que creo que es donde más necesidad podemos tener. El otro punto que quería plantear es el tema de que necesitamos aplicar una visión integral al problema de los caminos. Es decir, que en realidad se encarga con nosotros este año, se crea que no hayamos impulsado aquí en la zona centro, en el centro de Guadalama, la creación de unos observatorios ciudadanos para la conservación del patrimonio. Cáneres, monumentos, quizás asociaciones y, sobre todo, un espectórico. Yo creo que es muy importante. Hemos conseguido que se encarguen bastantes profesores y académicos, siempre del entorno de las distintas universidades madrileñas. Pensamos que esos recursos son recursos tremendamente importantes a la hora de dar el rigor la solidez científica, profesional, que muchas veces requieren los expedientes. Nosotros pensamos que hace falta ampliar el campo de acción, pero no porque no multiplicamos nuestros expuestos, que muchas veces no damos más de sí, sino porque requiramos y consigamos apoyos de terceros con esas cualificaciones necesarias para hacer más eficaz nuestro trabajo. Los pesteos del patrimonio todavía están muy incipiente, ni siquiera han conseguido que los compañeros de la parte seguliana se integren en él, pero pensamos que es una plataforma, pensamos que es una plataforma en la cual, porque el patrimonio caminero es una práctica que no considera. Y es un ejemplo nada más. En el fondo, quiero decir, hay que buscar alianzas. Tenemos que volvernos. Se llamen Comisión de Medio Ambiente de la Federación de Montaña, se llamen Contratal, se llamen Ascociación, no sé qué, club de no sé cuántos, tenemos que verlos. Y tenemos que empezar a hablar además de un tema que es tremendamente potencialmente importante, que es el uso del monte público. El uso del monte, tanto por los usuarios, caminantes, secundaristas y ciclistas, y ciclistas, como por el uso del monte de vizuantes, para actividades, para eventos masivos. O sea, los espacios protegidos están en un peor riesgo. La buena es con las luces, donde hay presión humanística cercana, el plazo de la silla de Madrid, Madrid, tenemos una evidencia, hay una presión y se están creando unas, celebrando unos eventos, unas carreras, de cientos de participantes, que son arras, literalmente hablando de lo que pasa. Entonces, ahí sí que me parece que es importante que vayamos buscando, cariadas por una parte, buscando mesas de debate, de discusión, para crear una forma de unidad, y una circunstancia entre todos, para evitar que el monte sufra el destoque de discusiones que estamos. A veces que soy la comentarista de la foto, pero es que es importante, es el cordel del Pedroso, el que ha dicho ahora, ¡Wow! Que parece que eso es una vía pecuaria de la Junta de Andalucía, ya hemos hecho dos marchas, y el señorito de turno lo tiene cerrado, y venga a juicio, y ahí estamos. Es que al final, los ciclistas le dicen a esta ruta la niña de mis ojos, y por eso hubo una cantidad importante de ciclistas. Pero parece ser que la única que les gusta es la que les gustaba a ellos, pues es que es muy bonita. Y al final, pues, no sé qué pasará. Se han hecho también fotos de la finca, bueno, de lo que Mercedes hablaba, del camino de Santiago, que pasa por Castelllanco de los Arroyos, donde el camino, ahora la gente va al lado de la carretera. Ahora no, desde el camino, bueno, 30. El problema es que la finca pasa, el camino pasa por el cortijo de Ortega Cano, que ahí se ha visto en esa marcha, fuimos con Sindicato Obrero del Campo, con Diego Cañamero, con Sánchez Bordillo, y pasamos, la Guardia Sanchez nos dejó pasar, pasamos esas fotos que había ahí de la cara, para donde hacen las celebraciones que tienen ellos, y, bueno, ahora es lo que está pasando, que Mercedes sí está en la lucha, porque parece que hay, bueno, explíjame que Mercedes me está mirando una cara, es que no sé si es el momento de la explicación, esta vía pecuaria que pasa, como ha dicho Magdalena, por la filca de este torero, que ya creo que no es ni suya, coincide, coincide, porque no podemos poner en cabeza el camino Santiago, porque en realidad es una coincidencia, como pueden pasar por muchos otros sitios, porque el camino Santiago, evidentemente, se va por sitios, caminos libres, en este caso, sería que esta vía pecuaria, que no ha podido ser, y tiene que ir por la carretera. El nombrar al camino Santiago está creando incluso un pequeño ejemplo, ¿no?, de echarle las culpas a una asociación, porque si hay mucho peligro, o vamos a dar el linde de la carretera, la asociación en un principio piensa, bueno, como no tenemos nada, es preferible, en un principio dice sí, pero dice no, ellos se aprovechan de lo que se dice, en un momento de algo hay que hacer, o sea, esta vía pecuaria que está dando, excesivos, quebraderos de cabeza. Esto es irrisorio, se ríen de nosotros constantemente, la administración, los ayuntamientos, todos al unísono, se ríen de nosotros. Yo incluso, saben mis compañeros, que yo llegué a pensar, bueno, pues mira, pues si nos dan 20 metros de ancho, y no sé que nosotros de largo, pues qué quiere que os diga, bendito sea Dios, porque es que aquello es un peligro constante para los jerellinos, evidentemente sé que no debo de decir eso, y más si me si pertenezco a la plataforma, pero cualquier día va a pasar allí algo, y se va a quedar pues así, ¿no? Han pasado 20 años y no ha pasado nada, afortunadamente no ha pasado nada, pero quiero decir con esto, esta es una vía más, que coincide, que el camino de Santiago pasa por allí, sí, pero es una vía más estrella, como es la del Pedroso, y el día que Magdalena, que está comentando la fotografía, nos dejan pasar, porque aquí están a los animales de allí, pero no nos dejan volver, porque yo quise volver por el mismo camino, y la Guardia Civil no me dijo, ¿por qué? Me dijo, los animales ya están en su sitio, es decir, quitaron a los animales de su sitio para que pasáramos nosotros, y ahora cuando yo quise regresar por el mismo camino que había ido, porque no quería volver a la carretera, no me dejaron pasar, porque los animales ya estaban en su sitio, eso no es reírse de nosotros, constantemente, se están reyendo de nosotros constantemente, o sea que pasa, yo sinceramente os tengo que decir, y este año no estoy tan animosa como el año pasado, estoy un poquillo quemado, porque veo, no sé, no veo yo aquí, lo que estaba diciendo Ricardo, lo que tenemos que hacer alianza, como que sea con el diablo, para que se abran los caminos, y para que tenemos que hacernos de personas que, no sé, que hablen con otros, o que, yo la verdad no sé lo que tenemos que hacer, pero hay algo que hacer, yo estoy un poco cansada, de los mítines, y de las manifestaciones, y de las quejas, evidentemente, hay que hacerla, pero, también está claro que tenemos que hacer algo más, el qué, pues para eso estamos aquí, para que entre todos, le demos una solución, a qué más hay que hacer, pero algo más hay que hacer, porque yo estoy cansada de mítines, y de motines de esto, y de manifestaciones, y luego después, para que te pongan una puta, porque pasas por la plaza de un pueblo, y dices, alcaldesa, haz dos casos, y ahora viene el guardia y dice, pues te pongo una puta, pues mira, tienes que pagar, te irritas, te, 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 yo qué sé, te pongo. Bueno, yo creo que estoy de ahí, ¿no? No hace falta mi problema. Yo estoy de acuerdo, con todos los que están diciendo, quizás en la hora de la, de la, pasando ya de la plataforma, que se celebrará, si no me equivoco, el último día, la primera hora que es mejor, esa idea es muy buena, por cierto, también, empezar por estos momentos, frescos, y dejarlo otro, un poco, que es un poco al revés, de lo que se ha hecho siempre, creo que funcionará mejor así, como lo estáis viendo ahora. Yo lo que quería decir, ahora yo pregunto, el discurso, como dice Mercedes, está agotado ya en su discurso, porque a lo mejor es hora de empezar a hablar de otra manera, o a plantear de otra manera, de la queja permanente, el recurso al político, sé que son necesarios, pero no, seguro que es que el político, lo que saben es que, de verdad, ¿cómo se comporta un político? Todo el mundo lo sabe, a estos efectos, y a otros muchos efectos. Durante la campaña, tiene un tono vital, diferente al de cuando está gobernando, y conforme se aproxima el periodo electoral, este tono cambia, entonces, ¿qué hacemos? ¿Jugamos a ese juego? Porque estamos entrando a lo que ellos quieren, o simplemente, o bien, nos deslindamos de ese juego completamente, seguimos con una línea pausada, continuada, aunque no nos escuche nadie, que algo quedará, pero claro, va pasando rápido. Entonces, más que decir, que a través de la información, estoy haciendo alguna pregunta, pero para reflexionar, y bueno, no sé, sería un tema ese que tendríamos que hablar, y luego, realmente, la plataforma ibérica, es la única que ha aglutinado, a entidades, y a personas individuales, que tenemos esa inquietud, desde el principio, entonces, realmente no conozco otro foro, otra plataforma, otra entidad, que de manera tan clara, y tan formando parte del artículo 1 de su estatuto, incluya los cambios públicos, y el partido en el público, es cierto que, el ecologista en acción lo lleva, las federaciones, las FEME, las federaciones, digamos, la Luz, etcétera, de Montaña, también lo tienen incorporado, pero no lo veo yo como una habilidad, como si lo tiene la plataforma, entonces, pues la plataforma, tiene que dar, vamos, ya lo plantearé, el día de la, pero ya anticipo un poco, pienso que tenemos que empezar, a ser los mejores conocedores, de la problemática, sabemos que el problema está, en qué consiste, y las soluciones que tiene, pero no tenemos una visión, cuantitativa del problema, a nivel nacional, no lo, no se sabe, a mí, como ya me he dicho muchas veces, mandé a los tres de un correo, o la cosa de la Sierra Norte, y bueno, soy el presidente del sur, ¿cómo va el tema de las vías pecuarias? Y siempre preguntan kilómetros, número de vías pecuarias, o sea, los medios de comunicación, que de alguna manera, quieren representar, qué es lo que la población necesita saber, no exactamente, pero podría servir esa definición, quieren saber datos, cuántos, cuántos caminos municipales están abiertos, cuántos por abrir, cuántos kilómetros de vías pecuarias, cómo es el nivel de participación de la ciudadanía en la fiesta pública, que se les llena la boca a los políticos, de la gobernanza, y de las mil horas, pues realmente yo creo que tenemos que hacer un trabajo, y yo creo que lo podemos explicar el día de la sombrera, realmente ser esos trabajos duros, pero creo que es lo que habla toda. Y antes, antes quizás, aunque bueno, también puede ser en paralelo, comentar al trapo de los políticos y todo eso. Bueno, pues se están abriendo muchos, muchos melones, me parece que, a lo mejor había que centrar más, pero a mí me gustaría incidir lo que ha dicho Ricardo, sobre varios asuntos, como es la masificación, y los esos inadecuados, que tenemos a veces en caminos es enteros. A ver, por un lado, el que se use, ahí tenemos esa valoridad, es bueno, es positivo, porque se observan, se abren, se mantienen, se fierten, pero, ¿por qué se están cerrando muchas veces, caminos públicos, explica en particular, y por lo menos, quieren que se nos explique? O sea, cuando pasaba nada más que un ganadero, ¿de vez cuando? Con su ganado, pues como que bueno, no le molestaba, pero claro, porque en el momento que ya hay un uso turístico, o en un potencial de gente, que no hay que decir, a veces no es del todo correcto, porque ahora entraremos en ello también, pues claro, van y dicen, conjuntando por supuesto, el derecho de paso, y la libertad pública, y eso pues es fuerte, porque además, el que al particular, y lo estamos viendo en el día, tiene la presunción de inocencia, en cuanto a que eso es suyo, y puede impedir el paso, pues es bastante contradictorio, con que tengamos que ir eso, con documentos, con papeles, con mapas del catástro, diciendo, que esto pone que es público, que está ahí documentado, que hay documentos normales, hay mapas del siglo XIX, etc. Pues esto es lo primero que tenemos que pedir que se cambie, que no tengamos por qué ir demostrando la inocencia del camino, sobre la inocencia del propietario, o sea, eso sería lo primero, que para eso, ciertamente, pues para eso tiene que haber un buen inventario, como he dicho, en el nivel municipal, que no sabe cuánto hay especuario, que están incompletos, o no están deslindadas, o no están abomonadas, o sea, el tema no es maladizo, eso no es eso, que ningún juicio, aquí te van pidiendo, que demuestres que eres inocente, eso se pone que a mí lo es, y si no es malo el propietario, pues está claro que no lo es, pero, la segunda parte, es ese mal uso, que se hacen a veces, de estas infraestructuras, y bueno, pues eso lo tocaremos luego esta tarde también, pero sobre todo en Madrid, debido a los 7 o 8 millones de roedores, que estamos en las puertas, de esta montaña, pues nos raconemos, aunque cada uno, solamente erosionemos medio milímetro, pues son 8 millones, de usuarios, al fin y al cabo, son muchísimos millones de metros cúbicos, o muchísima erosión, o muchísimo daño, en los caminos, el uso maquinista, el uso por bicicletas, el uso por motos, el uso senderista inadecuado, salirse de los caminos, pero, o sea, todo eso, tiene una competitividad, que creo, que nos puede llevar, a que lo que tendríamos que ir a hacer, es una, reforzar, la legislación actual, si existe, unificar, las legislaciones actuales, si existen, no se ha hablado de caminos naturales, el camino naturales, ha sido un globo, que ha funcionado, que se han hecho muchísimas cosas, un programa del ministerio, que esta tarde estaba por fin, no se estaba por aquí, a ver si nos cuentan, en qué estado está, yo sé cómo está, está muerto, pero caminos naturales, se han perdido ingentes cantidades de dinero, en hacer cosas de dudosa utilidad, porque al final, se pretendían hacer caminos senderistas, y al final, lo que se ha hecho, es acondicionar pistas forestales, lo cual, no es ese sentido, o sea, yo, si voy a hacer un recorrido, que, que, que por una pista, me va a suponer 20 kilómetros, y va a ser tedioso, y aburrido, por zonas totalmente asoladas, pues no voy, me iré por un senderito, especho, un perdido, de medio metro de ancho, y demás, yo creo que pasa por ahí, reforzar la legislación, por supuesto, unificando todo lo que estamos en esto, y exigir a los políticos, a las administraciones públicas, que se refuelve la legislación, que se unifique, que se homogenice, que haya catálogos, y lo que he comentado antes, también, yo quiero reiterar, que puede ser un paso inicial, a veces simbólico, pero que, para que se hable los medios, y que los políticos no hay una idea, pues ese reconocimiento internacional, también, intentar que nuestros caminos, nuestros sistemas de descuadres, o de senderos tradicionales, de algún modo o manera, pues, tendrán un reconocimiento internacional, que por lo menos, haría que se hable el portello, durante un tiempo, que no lo pierdo. Bueno, yo creo, que el que ha puesto alrededor, la llaga así, la Bregorio, nos ha contado, como el sol, ha abierto un camino, entonces, nosotros en Camino Libre, estamos madurando una idea, que queremos empezar, en marzo, cuando se vaya a los fríos, porque me hace mucho frío, que es la siguiente, el argumento principal, de los ayuntamientos, que no tienen el inventario, y por qué no se lo hacemos nosotros, si estamos saliendo al campo, continuamente, si uno en el municipio, tiene 40 más caminos, a lo mejor, yo no lo puedo inventar, en los 40, pero lo puedo inventar, en los 25, y si yo salgo, a la Sierra de Casalema, con mis amigos, el Chacupilla de Campo, que más me da ir, al municipio tal, que tiene un problema en los caminos, recorro ese camino, hago un informe, y me lo guardo, la semana que viene, voy otra vez, la siguiente, y a lo mejor, tardó tres meses, pero menos tenemos ahora, que no tenemos nada, entonces, con el paso del tiempo, podemos ir, en sitios conflictivos, haciendo nosotros, el inventario, y presentárselo, no será lo mejor, tan profesional, bueno, ya aprenderemos también, ofrecérselo a los ayuntamientos, y quitar ese argumento, de que es que yo no tengo el inventario, y eso me cuesta un dinero hacerlo, esto no tiene por qué costar dinero, porque, cuando yo he comentado, con algunas otras personas, me han dicho, si hombre, le hacemos un trabajo, y no le cobramos un duro, yo digo, vamos a ver, si yo salgo un día, a la Sierra de Noroza, a Gran Salema, vamos cuatro amigos, yo hablo desde la perspectiva, de que estoy jubilada, y tengo tiempo, eso es un tema, también a foco, entonces, si yo salgo, y al final, los cuatro amigos, con estos cinco, seis o siete euros, para la gasolina, y nos ponemos el bocadillo, y nos ponemos un café, si yo me voy a ir a Gran Salena, al Pinza Parque, y a los diez veces, voy a ese camino, que un chico, voluntario del pueblo, me ha dicho que está cerrado, y lo recorro, y hago un pequeño informe, y lo guardo, y sigo en ese municipio, haciendo esa labor, que nosotros ya, tenemos este tema, más o menos, un poco preparado, y queríamos actuar, en la Sierra Sur, de ese día, porque la Sierra Norte, ya la miocuvala, tiene la empatía, y la desconocida, pero en la Sierra Sur, en una jornada, de montañero veterano, y yo me di cuenta, que yo es un encanto, y no se ha hecho nada, y casi es desconocido, entonces a lo mejor, es el sitio ideal, para tomar contando, no son municipios, muy grandes, que se puede hacer, puede un plazo, de tres o cuatro meses, un inventario, sin necesidad, de hacer un esfuerzo enorme, porque si vamos, todos los días, se ventilan 15 días, pero vamos, sin hacer un esfuerzo enorme, y le daríamos la vuelta, al tema, ya ese alcalde, no podría decir, no tengo el inventario, que me cuesta mucho dinero hacerlo, como usted en el inventario, no es profesional, o no tiene algunos defectos, pero hoy, entre la cartografía, que es grande, y la DGN, que hay abundantísima, la cartografía histórica, que no se da en otro sitio, pero en Andalucía es grande, y la solicita única, la dan gratis, los EPS, y la medida que hay, personalmente pienso, que tampoco es tan complicado, su inventario, porque yo he visto inventarios, de profesionales, de la Sierra Norte, una asociación, que lo hizo, en la Sierra Norte, fue un montón de años, de trabajo pecuaria, y bueno, lo que viene a poner, los abatos, nosotros no podemos sacar, del cartón, del mar. Entonces, yo la doy esta idea, para que olvide un debate, a lo que os parece, démosle la vuelta a la tortilla, y puesto que, el ayuntamiento, no hace el inventario, igual se lo puedo hacer, yo habrá casos que sí, casos que no. Y, insisto, que en muchos clubes, en nuestro país, hay grupos de jubilados, que se puede salir, entre semanas, que se puede hablar, que es el ayuntamiento, y yo me niego a pensar, que todo el ayuntamiento, sea en realidad, que a lo mejor, con esa solución, alguno se le ha dado la vuelta. Porque lo que sí está claro, desde mi punto de vista, es que ya lo hemos dicho aquí, la plataforma no puede estar, nada más, quejándose de eso, tiene que actuar también, dar la vuelta a la tortilla. Siempre será más fácil, que te escuchen en algún sitio, cuando tú llegas, y presentas un trabajo, y dices, venga, aporte estamos, pero te está ayudando, una posible solución. Siempre te escuchan, a mí ahora. Bueno, muy bien, Jaime. Gracias. Gracias. Y después... A ver, vamos a acabar, después de todos. Vamos a pasar, vamos a subir la... Sí. Buenos días, soy López Vectorius, y como me va a tocar mañana, hablar de algunas cosas, quería dar una reflexión, por lo que se está hablando. Primero que comparto plenamente la línea de la sociedad de camineros y cuento el entorno, más que el camino, el camino es el instrumento. En cuanto a los problemas que surgen los caminos, yo creo que están en función de cómo se distribuye la propiedad en el territorio de nuestro país, que lógicamente tiene que ver con el sistema de asentamiento en cada zona de España, de la península. Y por eso, a veces, cuando yo escucho unos problemas, me vienen un poco de lejos. O sea, el problema fundamental que hay, el más grave, es un problema que tiene que ver digamos con la dignidad, ¿no?, de los camineros, de la población, etcétera, que es el de los cierres por la gente que puede cerrar y cuando puede, es porque tiene poder. Yo eso lo uniría al tema, parece algo absurdo, pero ya comentamos en otras colgadas, con el tema del cambio de la Constitución en el artículo 135, 177, no recuerdo ahora, quienes pudieron hacer ese cambio constitucional son los mismos que están tratando los programas. Entonces, con eso no podemos andar con comunicamientos de nuestras historias, porque en otros casos se puede trabajar a los alcaldes de una arena o de otra, ayudarles, lo que hace el inventario me parece magnífico, es más, una de las grandes labores nuestras es la investigación, ¿no?, y de hecho nosotros en Sebolla tenemos casos que provienen de la investigación, pero al final lo cierto es que los alcaldes no se mueven si no tienen una presión más fuerte de la que viene del otro lado. Por lo tanto, ese inicio que se ha planteado de que hay que acudir a la vía penal, yo creo que habría que hacer, aparte de hacer todos los esfuerzos técnicos por un congreso, habría que coger uno o dos casos financiarlos, salvo que tuviéramos un sistema de postizión gratuita o que la fiscalía se implicase y demás, y no solamente llevarlo, sino que tratarnos como un tema de corrupción, de usurpación, de utilización ilegal del dominio público, es decir, igual que los casos que están saliendo con la mala utilización de dinero por los bancos, los escándalos que tenemos alrededor, es decir, estos, estos problemas parten exactamente de lo que hay, y es un poco el apoyo que quería dar al tema Bueno, pues, a ver, acabamos de escuchar hace muy poquito que hay que convencer, afirmar a nuestro asco a los políticos, pero yo me pregunto a qué políticos, a los que estamos llamando a su puerta y cogen nuestra bandera durante la campaña y al día siguiente de las elecciones lo archivan o lo hacen mil pedazos, habría que también ser un poco restrictivo en eso, es decir, a un político que ya ha demostrado que no quiere saber nada de esto, a lo mejor hay que avanzar y llamar a la puerta de otros que ya tienen una tradición más cercana al medio ambiente o que están a punto de surgir el año que viene, ¿no? Luego, pues, hay unas causas muy variadas, ¿eh? No hay una sola. Como hay muchas causas, no puede haber una solución única al problema. En Madrid puede haber el problema que auguran los propietarios de la masificación de caminos, pero eso en Ciudad Real no asiste. Ahí hay otras causas diferentes. Luego, en cuanto al inventario, pues, a veces, es preferible que no lo haya. O sea, yo prefiero que en un pueblo no haya un mal inventario a que sí. ¿Por qué? Pues, porque una vez que un ayuntamiento hace el esfuerzo administrativo de hacer el inventario y además lo hace cediendo a las presiones de los grandes propietarios, que eso ocurre muchísimas veces, hay ya un inventario muy restrictivo que no recoge todos los caminos y que ya no se va a hacer en muchas décadas, no se va a hacer el esfuerzo de meter los caminos que quedaron fuera. En cambio, si no hay un inventario, pues, siempre está la duda, ¿no? Y al final, pues, se puede llegar hasta el juez, ¿no? Que va a ser bien decido. Pero, vamos, yo prefiero que no haya inventario a que lo haya mal hecho, ¿no? Y luego, por hacer un poco un análisis de la realidad, antes de hablar de las soluciones, pues, yo creo que, por lo menos en la zona que conozco, la zona ciudad real y periférica, todos debemos ser conscientes que el problema no mejora, ¿eh? Ni siquiera está estancado, va claramente a peor. Estamos insistiendo a una andanada brutal y salvaje contra el acceso libre a los caminos públicos. Y cuidado, que no es solamente de propietarios particulares, esos banqueros multimillonarios que he comentado anteriormente, ¿no? Las administraciones públicas, pequeños ayuntamientos, alcaldes, concejales, que están también cerrando caminos públicos, ¿eh? De hecho, pues, en esto están implicados los dos partidos mayoritarios, tanto PP como PSOE y a veces incluso Izquierda Unida, aunque, por ejemplo, en Vallepeñas hemos denunciado al ayuntamiento con la colaboración, con la ayuda muy valiosa de Izquierda Unida, pero en otros ayuntamientos en los que gobierna Izquierda Unida se mantienen caminos públicos cerrados, como en Cabezarrubia del puerto en el Valle del Cudio, en Fuencaliente, también, que está dentro de un parque natural, pues ahora mismo ya la gente que casi ni va, casi ni va porque ya no sabe si le van a echar, si hay que pedir permiso, si no hay que pedirlo, hay una empresa pública que se llama Maya Sanmina de Almaden y Arrayanes que tiene la propiedad de una enorme entesa en el Valle del Cudio, en la zona al sur de Almaden a la millo, pues una empresa pública también recientemente exportaba todos los caminos públicos de acceso a la entesa para dedicar la finca a la caja, una finca pública del Estado. Bueno, respecto a la venta de la INE que comentabais antes, la situación sigue igual. Felipe, el dueño de la venta, está un poquito más animado, a veces no, hasta hospitalizado, pero la situación de los caminos de su entorno sigue exactamente igual. La finca propietaria del entorno le ha denunciado, digamos que ha presentado recursos ante la declaración del bien de interés cultural y por la traída del agua, los ha perdido en el Tribunal Supremo y ahora pues estamos esperando a que el abogado presente la ejecución de la sentencia, como la justicia en este país es así, no basta ganar un juicio sino que luego hay que pedir que se ejecute lo que ha dictado el juez y en esa estamos. El agua todavía no ha llegado a la venta, el camino que estaba regulado se podía pasar 21, creo recordar, 21 sábados al año, últimamente no respeta la propiedad ni siquiera ese acuerdo, lo abre cuando le parece bien. Hace pocas semanas incluso algo que no ha pasado nunca, lo hemos visto hace tres semanas, el camino de acceso a Minas del Orcajo por donde hicimos una ruta hace poco, ese camino lo ha cortado hace tres semanas la guardería de caza de la finca con la colaboración de la Guardia Civil que parece ser que le pagan los caciques no los españoles, con la colaboración de la Guardia Civil la autorización del alcalde de Braza Tortas del director del parque natural y de los alcaldes de la comunidad. Han cortado durante cinco horas el acceso a un pueblo mientras se celebraba la Montería y resulta que al día siguiente salen a la prensa la alcaldesa pedaña de Minas del Orcajo denunciando el tema y parece ser que el único problema que ella ve es que no les habían avisado dos o tres días antes. O sea, algo demencial, ¿no? Voy, voy a terminar. en la comarca sabéis que el Valle de Cudia ya es parque natural del Valle de Cudia y Serra Madrona entonces aunque se declaró en el 2011 pues ya más o menos empieza tiene un director tiene una junta rectora en la que se imagina por cierto el grupo que lo propuso pero están aprovechando que es parque natural pues para cerrar todos los cerrables pues con la excusa de la conservación de la naturaleza precisamente cerrando caminos que siempre han estado muy transitados y siempre ha habido nidos de igleimperias etcétera etcétera y ahora con la excusa del parque pues ya se tiene ese argumento para cerrar todo. La realidad es que el POR y el PRU están diseñados por los dueños de las fincas por los gestores de la caza y con la complicidad de los técnicos de la consejería y los políticos claro porque la prioridad única no la mayor sino la única es la caza industrial o comercial que es una prioridad para los gobiernos regionales y también los locales y bueno algo ya que se nos avecina para nadie que viene que comentaba ante Jerónima de Corquita Nacés y a ver se ha aprobado un volador de la nueva ley de caza de Castilla y la Mancha que ya va a ser la puntilla porque está a punto de ser inminente su aprobación y es una nueva ley aunque de nueva tiene bien poco de más bien añeja y cascosa pues bien de aprobarse esta nueva ley incluso caminar o pedalear por los caminos públicos estará superitado al deseo del propietario de la finca o el gerente de la caza es decir está escrito negro sobre blanco que si el propietario de una finca o el que tiene la concesión de la caza pues repasará bien por los caminos públicos puede argumentar que esa persona que ese caminante que ese ciclista puede molestar a la caza y te puede echar legalmente eso si se aprueba que es previsible que sí la nueva ley de caza pero no el día de antes de la montería no los días previos a la montería toda la temporada de caza desde septiembre hasta febrero te pueden echar de los caminos públicos si desgraciadamente se aprueba se aprueba esta ley entonces pues bueno esta es la situación y vamos a ver lo que lo que podemos hacer muchas gracias Vicente que la palabra vaya contenedo si nos vamos oportuno nos voy a ir a la mano ¿me toca? si me toca me toca gracias me pongo aquí para aquí me escucháis bueno que se están dando muchas ideas unas son más afortunadas que otras pero creo que lo importante de todo esto es que sumemos tenemos que sumar aunque no sea ser más fuertes o menos fuertes pero no tenemos que desechar ninguna idea de principio es cuestión de enfocar la idea a pasar oportunidades es donde hay una oportunidad ahí debemos estar mirar nosotros vemos que hay tres fuertes de batalla por un lado está la movilización social que es muy importante y no es un lenguaje agotable no hay que seguir con él hay que seguir con esa movilización de boca a boca y de las manifestaciones aunque resulten ya aburridas hay que seguir manifestándolos porque hay que entrar de esas manifestaciones y de esa mayor o menor concurrencia de personas que se abojan hay esas personas que están en su casa con sus problemas de trabajo de familia que no tienen tiempo de estas cosas pero que están de acuerdo con nosotros y que en un momento determinado pues están apoyando directamente por eso el frente de la movilización social es el último de tenerlo vivo y gustando luego tenemos el frente de las redes sociales y los periódicos también son importantísimos los interredos para que pueda llegar a todo el mundo con una mayor facilidad nuestras creencias nuestras predicciones nuestros ruegos en el mundo mediático también hay presiones de muchas personas que son conscientes de nuestra problemática y las comparten pero tienen la boca cerrada no pueden los periódicos locales le dan las instituciones y como digan algo en contra de instituciones se pueden cerrar se puede el supuesto de trabajo entonces es una batalla que tenemos que dar que no den esos frutos a veces es igual tenemos que agotar y luego está el frente de las denuncias las denuncias hay que hacerlas aunque parezca que esto ha premojado aunque no nos constreste que es lo normal la denuncia y aquí el primero primero es a la autoridad de la ciudad tal vez hay que decirlo hay que denunciar en el ayuntamiento situaciones irregulares que no nos contesta no importa ya no sé que no es un día pero hay que hacerlo por registro de entrada no basta con la verdad pues la gente no, es que no me van a hacer caso es que no me reciben no, no que no me hicieron es igual no perdéis el tiempo con el que reciban poner la denuncia por escrito me cerra por registro de entrada y ese día ese papel puede servir de la jueza comprendéis o sea todo es útil todo depende de como se se utiliza a la hora de subir a la policía local también hay que denunciarlo y que tomen nota y registren normalmente ellos tomen nota pero no hacen nada tal vez no dan el siguiente paso si la policía local lo transmite a la consejería del ayuntamiento de seguridad y ahí se queda el papel si es la unidad civil pues a veces a veces pues hace diligencias previas pero si no espera a que algún juez o se haga la denuncia en un juzgado para que retome el tema de la denuncia que ya hicimos o sea todo es mal todo hay que buscar su punto positivo y aprovechable porque dentro ya de las denuncias que pueden ser la policía y la desayunzamiento finalmente pues hay que acudir a los del policía que es tal vez la vía más directa donde ahí todo el mundo se cura al separar y todo el mundo espabila la prueba pues no sé yo la explicaremos obviamente esta tarde el proceso que hemos seguido pero cualquier idea los políticos aunque sean representantes hay que ir a ellos para eso estar para eso cobran y luego no hacen nada por supuesto que no hacen nada no esperemos o sea ojalá alguno haga algo que ahora estamos en un periodo electoral probablemente nos acogerán con muy buenas ganas lo contrario lo contrario es un programa y que si no vamos a acelerar por el programa que dice si no vamos a hacer lo que les da la gana o lo que les interesa o lo que puede pero no por eso no vamos a utilizarlo es que les pagamos para utilizarlo que luego lo cumplen ya ellos los inventarios los inventarios hay que hacernos hay que hacerlo como lo dice la ley que los delgavitos impresionante los ayuntamientos son los garantes y los que lo tienen que hacer que pasa que no lo hacen están en continuo la ley eso también será en contra de hechos y eso en su momento determinado tendrá que dar cuenta la juez de que han hecho pues en 11 años que lleva la ley de patrimonio del 2003 donde dice la obligación de los ayuntamientos de raza de libertad el nuestro es que pasa la onda cuando por aquí está Ignacio y nosotros fuimos a la alcista de pasar lo primero que digo se rió claro pero si el 98% de los ayuntamientos de España no lo tienen y que están incumpliendo la ley esto lo que te hace es llegar a los ciudadanos al que participen en manifestaciones a todos tienen que llegar a todo el mundo por las redes sociales hay que decir son los periódicos locales a los de mayor tirada a todos pero esa es nuestra lucha eso es lo que tenemos que hacer no desperdiciar ninguna oportunidad muchas gracias hola bueno soy Esther Alonso algunos ya nos hemos conocido yo estoy en la Sociedad Caminera de los Grandes Manzanares además en la Junta pues sobre todo a nivel del terreno en el trabajo un compañero mediano que aquí ya es un compañero y lo que quería decir es el título personal aunque creo que lo compartimos con un compañero yo soy una recién llevada a la plataforma y amigo mucho a la gente que lleva tantos años reivindicando que sigue pateándose los caminos y creo que eso es una como decía Rafael es una actividad que hay que seguir haciendo desgraciadamente ojalá no tuviésemos que seguir pateando caminos para que estén abiertos o para reclamar en cualquier situación creo que hay que seguir con eso hay que seguir con la publicación social creo que también hay que seguir con los inventarios porque una cosa es la ley y otra cosa es la realidad pero creo que tenemos que avanzar algo más y yo creo que en lazo con lo que decía Juan ya hace un rato yo creo que al igual que la sociedad civil ha evolucionado mucho los movimientos sociales incluso se están profesionalizando y no digo que nosotros no tengamos que profesionalizar en el sentido de que se han liberado sino en el sentido que tenemos que utilizar unas herramientas más sofisticadas y sobre todo compartir la información de una manera eficaz entonces yo sé que lo que voy a decir es muy heavy pero creo que tendríamos que tender hacia ello en una plataforma y es compartir la información con sistemas de información ya digitalizados porque es la manera que ahora mismo digamos que si vamos a un periodo si vamos a una administración y queremos presentar un proyecto tenemos que tener información fiable recogida y presentable entonces profesionales de manera adecuada que nos traten con respeto y a veces nos dicen bueno esto que están aquí de manifestaciones todos los días entonces yo creo que tendríamos que continuar hacia una forma de compartir la información de manera digital nosotros en nuestro que tenemos una modestísima aportación en el taller que va a ver mañana una de las partes nos vamos a comentar una plataforma de gestión de información digital en la que se puede o sea trabajando con mapas digitales se puede mapear todo lo que queramos de interés histórico natural y luego esa información se puede compartir eso es un ejemplo se pueden elegir otras plataformas pero creo que tendría que ser un punto en la estrategia de la PIC es decir tener sistemas de información para compartir y para luego utilizar en todas las demás cosas que hay que hacer porque si no la verdad tenemos mucho trabajo que los inmune entonces mi aportación es esa de paso hago publicidad de los talleres en la asistencia no lo hemos pedido pero hay dos talleres mañana por la tarde que van a ser simultáneos a las cinco y media uno en protocolo de actuación de análisis de casos de caminos cortados que lo va a dar Claudio y otro es aportaciones a la instalación sobre el terreno de los caminos regionales que lo vamos a dar el equipo de Collado Mediano entonces sí que tenemos que para organizarnos las salas y la gente tendríamos que incluirnos en grupos y hemos dejado aquí dos hojas de marco una para cada grupo apuntarnos por favor a lo largo de hoy para que mañana por lo menos hasta mediodía esté todo el mundo apuntado y podamos organizar en que se nos formemos de acuerdo y bueno pues nada más seguimos gracias 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 Gracias. Nosotros hace como un año, un grupo local que tenemos en Coyoa Mediana de la Sociedad Caminera, en el Real de la Nación, que es un pueblo de la Sierra de la Rama, que es una otra región, en la provincia del Sur, y nosotros empezamos a hacer una investigación sobre caminos. Sobre todo, la investigación empezó, digamos, sobre los mapas y sobre los papeles, pero también investigación continuó sobre el terreno. Y nosotros estamos haciendo, generamos una ficha, y estamos haciendo fichas de caminos que tenemos en nuestro municipio. Esto lleva ya bastantes meses, hemos hecho ya bastantes caminos inventarios, digamos, en la ficha. Y bueno, nosotros ahora se nos presenta el problema de si eso, presentarlo al ayuntamiento, para que el ayuntamiento se lo aploque, cómo inventar este camino, o no. Esto no es un municipio pequeño, en el sentido de que es un municipio pequeño para los de Madrid, pero uno de mis campos de mil habitantes. Y el ayuntamiento tiene unos recursos, y el ayuntamiento podría dedicar recursos a tres segmentarios del camino, digamos, profesionalmente, y a los otros los reivindicaríamos. Entonces, bueno, nosotros tenemos esa dualidad, ¿no? Y un poco también comentaba, que nosotros ahora presentamos a su ayuntamiento para que el ayuntamiento se lo aplique, y la edad de movimentario del camino, de aquí está, o no nos interesa que el ayuntamiento haga esa desapropiación y tener ese inventario, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese porcento, ¿no? De hecho, no lo hemos resuelto, y el asunto está ahí, ¿no? Nosotros vemos otras posibilidades que simplemente dar a conocer esos caminos, en casi una página web, o directamente a través de la sociedad caminera, o una herramienta para compartir esos caminos, que hemos investigado y que podemos poner en valor. Pero bueno, dejo ahí porque nosotros tenemos esa duda, y digamos, si hay algo, ¿no? En cuanto a los inventarios de caminos, la posibilidad de poder hacer que nosotros se trabaje a los municipios. Probablemente, si no sea el caso de municipios pequeños, que no tengan recursos, quizá hay voluntad política, pero no hay posibilidad de hacerlo. Eso sería lo que yo creo que a la cuestión. Luego, a contar un poco más en el tema que ya se ha comentado dos veces, yo creo que una de las partes importantes que quizá nos estamos entrando, yo tampoco conozco que hubiera entrado a otra plataforma, pero de luego nosotros como sociedad caminera no nos estamos entrando, es en el tema de las redes sociales y de las nuevas tecnologías. Yo creo que, queramos o no, la comunicación en nuestra sociedad ha cambiado radicalmente en los últimos años, y si queremos llegar a la sociedad, tenemos que entrar en ese cambio, y tenemos que entrar en ese nuevo lenguaje de comunicación. y lo que sería también un planteamiento importante, que nos tenemos que plantear y que tenemos que aportar. ¿Qué hay? No, no, no. ¿No Dios te invito la foto? Es que eso tiene que... Es que yo creo que el concejal, ese es el alcalde de mi pueblo, que hemos conseguido que ese camino saliera en oficio y el concejal, que he dicho tanto por eso, pues murió y entonces hicimos entre todas las asociaciones una ruta. La dueña de la finca, que ahí es donde empieza, y las pasaderas esas que ven, las dos, las de la primera, y venía el hombre, con 80 años, que diría que no pasó esto, que iba a las dos aldeas, que se comunicaban por 4 kilómetros, porque las de las son 15, y entonces me decía que este camino que no se hiciera, ¿no? Y esas pasaderas, que nunca ayudara a Ignacio, que tenía 80 años, y de pronto aparece un toro, que nos había soltado la acelera. Y bueno, Ignacio desapareció, y solo puso la acelera, y fue solamente una adhesión de una señora que, por lo tanto no le invitó a la acelera, y desapareció, y ella obvió que no habíamos hecho nada, no habíamos cortado, no habíamos hecho nada, sino que ella no quería, se ha ganado. A ver, sí, bueno, como me ha salido el tema de inventarios, y pues yo me dedico a eso, bueno, no sé, a ver, me pongo aquí. Y yo llevo hechos unos 20 inventarios municipales, y bueno, y otros comarcales, también en espacios centrales protegidos, y a ver, yo creo, estoy de acuerdo en que a veces es mejor un inventario de tener un mal inventario, ahí estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy convencido de que lo que no está inventariado no existe, y que cada vez va a existir menos. Por lo tanto, creo que realmente los inventarios son muy importantes, y es importante que estén bien hechos, porque además debería ser el punto de partida de una serie de años que deberían venir a continuación, justamente para ir reforzando cada vez más la defensa de los cabellos públicos. Por ejemplo, desde mi punto de vista, o sea, para qué ha sido el inventario, en definitiva. Bueno, el inventario tiene, para mí, varios valores. En primer lugar, un valor de tipo informativo, o sea, informativo para empezar al propio ayuntamiento, porque hay muchos ayuntamientos que simplemente no actúan porque no saben, porque dudan, porque no están seguros de si ese camino es público o no es. Ah, pero habrá otros pues que no actuarán nunca, ¿no? Es otro tema, ¿no? Pero hay ayuntamientos que sí que actuarían, pero les falta esa herramienta básica para poder actuar. Por lo tanto, este valor informático es importante para mí, no solo para el mismo ayuntamiento, y luego también para los propios vecinos. O sea, porque pues si los vecinos, la sociedad local, no sabe realmente, también, duda de qué camino realmente son públicos, pues tampoco, o no actúo, o sea, actualmente se actúa mal, o actúa de una forma que no es productiva. Por lo tanto, para mí es importante que haya inventarios y que demás sean buenos inventarios. A partir de ahí, una vez tienes el inventario aprobado, la primera cosa que hay que hacer es cambiar el catastro. O sea, el catastro tiene que reflejar la realidad del inventario, sino al revés. O sea, justamente lo que nos encontramos es que hay muchos catastros que están muy mal hechos. Sonamos que el catastro histórico puede ser una fuente de información a la hora de elaborar los inventarios, pero yo me encuentro constantemente en los catastros, pues que caminos públicos no figuran en ese catastro, y que caminos que son privados figuran en ese catastro como público, con lo que el follón es considerado. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el inventario justamente es clarificar esa situación, y aparte de ahí, una vez aprobado el inventario, hay que ir al catastro y pedir la modificación del catastro. Siguiente paso, bueno, pues trasladar esa información que ya es fiable y que ya es aceptada, digamos, por el propio ayuntamiento, por la sociedad local, tiene que pasar al urbanismo. O sea, hay que utilizar los instrumentos urbanísticos para defender también a los caminos públicos. Por lo tanto, no quiere quedarnos solo con el inventario, sino pasar a la protección urbanística, al uso de las normas urbanísticas para regular esos caminos, y todo lo que vayamos haciendo irá reforzando, o irá fortaleciendo ese dominio público y la posibilidad de su defensa donde tengamos un conflicto. Y finalmente, y eso ya es lo que nos podría al mismo nivel de los primedarios, y decirle, bueno, el primedario le basta con su título de propiedad. Pues efectivamente, es así, le basta de entrar, le basta con su título de propiedad y te obliga a ti a demostrar que ese camino es realmente público. Excepto que nuestro camino público también esté sido en el registro de la propiedad. Y ahí vamos llegando a ese paso último. Que es una novedad, porque hasta hace pocos años en realidad no se podían registrar los bienes de dominio público. Ahora sí que se puede hacer, no es obligatorio, pero se puede hacer. Y os voy a poner ya un ejemplo, que es por ahora yo lo único que conozco, porque no todos los registradores acceden a inscribir en el registro de propiedad los caminos inventariados, o sea, me ponen trabas. En sentido, pero el tratamiento de Tarragona lo consiguió. El tratamiento de Tarragona, estos momentos, tiene todos los caminos inventariados registrados en el registro de propiedad. A ver, eso tampoco va a tener efectos inmediatos. El tema de los caminos, hay que mirar, yo también creo, a medio y a largo plazo. O sea, lo que vamos haciendo ahora, irá teniendo sus efectos con el paso del tiempo, porque irá consolidando algunas situaciones. Y eso lo vemos también ahora, cuando hacemos un inventario, defendemos un camino, cuando tenemos la suerte de encontrar un trabajo, una actuación municipal, un inventario que se hizo hace 50, hace 100 años, pues tiene también su valor y sus efectos. Por lo tanto, hay que ir pensando que lo que hacemos ahora tendrá también algunos efectos a largo plazo. Por lo tanto, para mí, hacer los inventarios creo que es realmente necesario. ¿Cómo hacerlos? Que ese sería otro tema. ¿Pueden hacerlo un grupo de voluntarios, de personas interesadas? O sea, ¿hasta qué punto debe estar profesionalizado o no? Bueno, desde el punto de vista, pues eso depende. Depende porque yo he visto inventarios hechos por una empresa y no son necesariamente buenos. Porque si en esa empresa no hay realmente un personal que puede tener muchos conocimientos de gis, pero puede tener un conocimiento duro de lo que realmente son los caminos públicos, y lo que hacen es simplemente echar mano de catástrofe todos sus defectos, o directamente preguntar al tanto que le digan qué caminos son públicos. Entonces, ahí, pues bueno, ese inventario puede salir de cualquier manera. Yo, sin embargo, he visto inventarios hechos desde ayuntamientos por los propios municipios municipales, y si son gente, pues, no solo conocedora del término, sino con sentido común, pues puede salir un buen inventario. Entonces, no necesariamente es decir si tenemos un crack de los caminos, digamoslo así. O sea, pues, a veces puedes encontrar a inventarios hechos con pocos recursos y que están bien hechos. Pero yo creo que también hay que tener mucho cuidado con el proceso de la evaluación del inventario. Y ahora yo os hablo, bueno, pues aquí hay gente evidentemente muy sexualizada, gente que ya lleva años dándole vueltas al tema de los caminos, y que, pues, posiblemente, pues podría hacer con inventario, igual sí, o haría una buena selección de caminos públicos. Pero yo lo que os digo es, y yo la experiencia que tengo, al menos sobre el terreno en Cataluña, es que, generalmente, las asociaciones, pues, excursionistas, pues, no tienen ese conocimiento. No lo tienen. Primero, pues, no conocen, primero dudan, o sea, no conocen realmente, pues, por el camino es público, o no lo es, no saben situar los caminos en su contexto social, económico e histórico. Desconocen las fuentes documentales. Pues, yo nunca, nunca, aunque no sé en Cataluña, pues, encargaría a un grupo de excursionistas locales o al club ciclista local que es el inventario de alimentos públicos. Podría ser cualquier cosa. Y hay que tener muy en cuenta que una vez, y con esto ya termino, una vez el inventario está terminado, pues, seguramente no hay una exposición pública, ahora las obligaciones, y habrá que saber defender lo que se ha decidido. Porque, si a la que llega un propietario, ya no nuestro camino es privado, y no sepamos defender porque ese camino es público, pues, ya todo el inventario os queda desacreditado. Y, bueno, así la mente te puede llevar al juicio, y ahora tendrás que defender, porque has inventado ese camino, adelante el juez, y no es lo mismo, hacer un inventario entre amigos, que luego tendrán que ir ante el juez y defender lo que has hecho. Por lo tanto, sobre todo, tratándose de caminos problemáticos, hay que tener muy claro, cuando lo vas a inventariar, cuáles son los tres eventos objetivos en los que vas a avanzar para defender ese camino realmente público. Y, bueno, un poco para dar una opinión sobre el tema. ¿Pero dirás, Juan? Hay cinco y seis palabras, lo dice Ricardo, que la forma no tiene que tener un corta, pero hay una comida, así que... ...un tres, cinco, tres, ¿vale? La exposición que ha hecho el compañero, que, por cierto, no me acuerdo del... ...de... 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 ...pues, yo creo que ha sido muy, muy, muy... ...y, pero, vale, pero el Wikileaks también. O sea, lo que... ...hobre... ...no... ...no, no, no, si, si... ...y, si, 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 si... ...bueno, digo... Y luego, tenemos el intro del CFAO que liga con esto, ¿no? Y luego, una vez que tienes el trabajo realizado, yo creo que la policía es fundamental. Y una cosa que en los trabajos todavía no se hace, y hace años digo, se ha defendido.